Muy buenas a todos. Ya estamos aquí con la parte 2 del vídeo de primeros pasos de Unraid. Como veis, no hemos tardado mucho en liberar esta segunda parte. La tercera parte está ya en proceso y espero que no se demore demasiado. Esta segunda parte del vídeo trata sobre la creación de usuarios y los shares y después explicaremos cómo hacer la programación de mover y el chequeo de paridad. Esta parte es un poquito densa y algunos de los conceptos que vamos a explicar son un poquito complejos. Así que no voy a enrollarme y sin más, ¡empezamos! Ok, ya ha terminado de completarse la paridad. Como vemos el estatus de todos los discos es verde, es decir, es ok. Muy bien, pues una vez que ya el array está listo y funcionando, vamos a empezar a crear los shares y los usuarios. Empecemos por los usuarios. Nos vamos a la pestaña de usuarios. Y aquí tenemos el primer usuario que es root. Este siempre tiene que estar y recordad que es el único usuario que es capaz de acceder tanto a la GUI de Unraid como por SSH. Podemos crear usuarios adicionales. Estos usuarios adicionales lo que tendrán son permisos de acceso a través de red, es decir, Samba o NFS o FTP. Pero ninguno de los usuarios que creemos aquí tendrá nunca acceso a la GUI. La GUI está siempre reservada al usuario root. Muy bien, pues en mi caso voy a crear dos usuarios, por ejemplo. El primer usuario va a ser carpe. Podemos poner la descripción, una imagen si lo deseamos y el password. Recordad que los passwords tienen que ser de alta entropía, difíciles de averiguar. De esta forma aumentaremos la seguridad de nuestro dispositivo. Cierto, se me había olvidado. Los usuarios tienen que ser siempre en minúscula. Bien, ya hemos creado un usuario. Ahora vamos a crear el siguiente usuario. Muy bien, perfecto. Pues aquí lo tenemos. Tenemos el usuario root y ahora tenemos los dos usuarios creados nuevos, a los cuales ahora explicaremos cómo darles acceso a las carpetas a través de Samba. Siguiente paso a la pestaña de Shares. Ok, aquí voy a explicar un poquito esto. Los Shares son básicamente los directorios raíces. Los directorios que vienen por defecto son cuatro. AppData, Domains, Isos y System. Aquí tenemos los nombres. Aquí tenemos si están compartidos o no por SMB. Aquí tenemos si están compartidos o no por NFS. Aquí tenemos los modos de caché, que ahora voy a hablar de ellos. Aquí tenemos el tamaño libre en el Array. Y aquí podemos entrar para ver los archivos que hay dentro. Muy bien. La carpeta AppData es la carpeta donde se van a guardar los archivos permanentes de los contenedores. Si no sabéis a qué me refiero, os recomiendo que veáis el vídeo que hicimos hace un tiempo sobre bases de Docker. Os dejo el enlace en la descripción y por aquí arriba seguramente aparecerá. Derecha, izquierda, no sé. Bueno, por ahí arriba aparecerá. Domains es donde se guardarán las distintas máquinas virtuales que vayamos creando. Isos es donde podemos guardar las imágenes ISO de las máquinas virtuales. Es decir, si queremos instalar Ubuntu, por ejemplo, necesitamos el ISO de Ubuntu. Así que se puede guardar aquí. Finalmente, en System están los archivos de sistema. Básicamente, el archivo docker.img que hablamos antes y el archivo equivalente de virtualización. Aquí están. Respecto a la configuración para los pools, la caché. Yo en general recomiendo dejarlo tal cual está. Solamente tendremos que modificar el nombre del pool que hemos creado. Porque por defecto utiliza el nombre caché. Vamos a explicar cómo recomiendo yo dejar la configuración de los pools. Entramos en AppData. Aquí podemos modificar las distintas opciones de este share. De aquí, lo único que vamos a tocar es el uso de caché. Existen cuatro modos de caché. El modo no lo que hace es que todo lo que grabes en este directorio y en todos los directorios que hay adentro, se guarda directamente en el array. No pasa por los pools. Cache Yes significa que cuando yo grabo cualquier archivo directorio dentro de este share, se guarda en una primera instancia dentro del pool que yo seleccione. Pero estará ahí de forma solamente temporal. Posteriormente, se moverá al array cuando se ejecute mover, de lo cual hablaremos después. Cuando seleccionamos Prefer, lo que hacemos es decirle al sistema que siempre guarde los archivos de este share dentro de los pools de caché y que nunca los saque de allí. Esta opción convierte ese share en un share de almacenamiento exclusivamente de pools. Nunca estará en el array. Esto es la opción ideal para los archivos de sistema, ya que nos interesa que los archivos de sistema sean de rápido acceso. La opción only no la vamos a explicar porque es redundante y es muy probable que en próximas versiones de un RAID desaparezca. Dado que estamos configurando el directorio AppData, que es donde irán los archivos permanentes de los contenedores, me interesa que siempre estén en los discos SSD. Por lo tanto, selecciono Prefer. Y ahora elijo en cuál de los pools quiero que se guarde. En este caso, en el pool de sistema. Como ya dije, el pool de sistema lo configure como dos discos en RAID 1, por lo tanto tiene más seguridad que un disco único, que es el pool de descargas. El resto de opciones, dejarlas por defecto. Si queréis más información, podéis mirar en la documentación oficial. Aplicamos. Hacemos exactamente lo mismo para domains. Prefer y sistema. Como veis aquí, ya se ha modificado. ISOs, por defecto está en Yes, lo cual me parece correcto. Pero sí lo quiero en sistema. Y lo mismo con System. Perfecto, ya tenemos configurados los cuatro Shares por defecto. Ahora vamos a crear nuestros propios Shares. Por ejemplo, digamos que quiero crear un Share nuevo. Uso sobre AddShare. Y lo quiero para almacenar mis ISOs de Linux. En este caso, dado que son ISOs de Linux y no necesito que tengan una alta velocidad de transferencia, lo voy a dejar en que no utilice los pools. Se guardarán y se leerán directamente de los discos mecánicos. Pulsamos sobre Añadir Share. Y ahora vamos a la parte de abajo. Aquí podemos seleccionar si queremos que el Share de ISOs de Linux sea accesible a través de nuestra red utilizando SMB. Si yo, por ejemplo, quiero acceder a los archivos que vaya grabando aquí dentro desde mi PC, pues tendré que compartirlo. En este caso, me interesa. Por lo tanto, donde dice Export, seleccionamos Yes. Las otras opciones, de nuevo, no las voy a explicar porque se supone que este tutorial es primeros pasos básicos. Si queréis más información, podéis mirarlo en la documentación oficial. Y en Seguridad, nunca lo dejéis en público. Lo ideal, que lo seleccionéis como privado. Al seleccionar en Privado y Aplicar, veréis que ahora me aparecen los dos usuarios que queríamos antes. Al seleccionar Privado, veis que los invitados no tienen acceso. Perfecto, eso es más seguro. Y ahora yo selecciono a cuál de los dos usuarios quiero darle acceso a través de la red local, por SMB. En este caso, por ejemplo, a Carpe, porque es evidente que Carpe va a necesitar acceso a las ISOs de Linux. ¿Qué pasa si quiere instalar Arch Linux así de repente? Pues necesita acceso a las ISOs de Linux. Por lo tanto, le voy a dar acceso de lectura y de escritura. Al otro usuario no le voy a dar acceso. Aplicamos. Y ya está configurado este share. Y ahora es simplemente repetir lo mismo para el resto de shares. Voy a hacer unos ejemplos rápidos. Acabo de crear un share llamado Torrents, que es donde iré bajando las ISOs de Linux, que utilizará la caché, el pool de descargas, y solo de forma temporal. Cuando se descarguen los archivos se guardarán temporalmente en el pool de descargas. Y luego, por la noche, moverlos moverá al array para liberar espacio en el pool de descargas. Será accesible por SMB y solamente tendrá acceso el usuario 2 y además será un acceso de únicamente lectura. No podrá borrar ni editar archivos que hay dentro. Aquí he creado un share llamado Backups, donde guardaré los backups de todos mis dispositivos. No utilizará los pools de caché porque me interesa que se graben directamente en el array. No necesito velocidad al realizar los backups, lo que necesito es espacio de almacenamiento. Y es fácil que un backup ocupe por sí mismo varios cientos de gigas. Por lo tanto, elijo que no utilice la caché. Por supuesto, si quiero que mis dispositivos puedan acceder a este share para hacer las copias de seguridad, necesito hacerlo disponible a través de la red local. Por eso selecciono SMB y doy acceso de lectura y escritura para ambos usuarios, para que ambos usuarios puedan realizar sus copias de seguridad. Finalmente, creo un share llamado Cosas Carpe, donde puedo ir metiendo las cosas que quiera, que no va a utilizar caché y que está disponible por SMB. Al haber seleccionado seguridad pública, quiere decir que cualquier usuario de mi red local tiene acceso de lectura y escritura sin necesidad de autorización. Esto es, por lo tanto, un directorio muy inseguro. Esto es una configuración que yo no recomiendo. No obstante, enseño cómo se hace por si alguien la necesita. Y ya está. Aquí podemos ver los nombres de los distintos shares que se han creado, los comentarios si queremos ponerlos, si están o no disponibles por SMB y en qué modalidad, si utilizan o no utilizan los distintos pools de caché, y el tamaño libre que tenemos ahora mismo en el Array. Bien, nos queda únicamente hablar sobre Mover. Para configurar Mover, nos dirigimos a la pestaña Main y si fijáis aquí abajo, tenemos la opción de hacer un chequeo de paridad y de ejecutar Move. Y a la derecha tenemos la opción de programar ambos. Al pulsar aquí, se nos abre las opciones de programación del chequeo de paridad y de la ejecución de Mover. El chequeo de paridad es cada cuánto tiempo queremos que Android compruebe que los datos de los discos de paridad son correctos. Habitualmente recomendamos activarlo y que sea mensual es suficiente. De nuevo, esto es muy variable según la persona. Yo personalmente elijo hacerlo de forma mensual, habitualmente en el primer día y alrededor de las 12 de la noche, aunque esto lo podéis cambiar a la hora que queráis. La escritura de la corrección de paridad es un tema controvertido. Después de haberme documentado, yo personalmente prefiero elegir que no haga una corrección de paridad por múltiples motivos que ahora no vienen al caso. No obstante, ya hablé de este tema en uno de mis no-podcasts y dejaré el enlace en la descripción por si queréis escucharlo. Ahí explico con un poquito más de detalle cuáles son los motivos por los cuales yo elijo que no se escriba corrección de paridad. La última opción es una opción nueva que tenemos desde la versión 6.10 de Unraid, que es el chequeo de paridad acumulativo. Es decir, aquí podemos seleccionar si queremos que el chequeo de paridad se parta o no en varias tandas. Imaginemos, por ejemplo, que nuestro chequeo de paridad tarda 24 horas. Evidentemente, durante ese periodo de tiempo, la velocidad de acceso a los discos se reduce ya que están trabajando. Si nosotros necesitamos que nuestro servidor esté a pleno rendimiento durante las horas del día, podemos decirle a un raid que detenga el chequeo de paridad después de X horas de iniciarlo y que siga al día siguiente. Ejemplo, selecciono Yes, elijo Frecuencia diaria y Duración de 12 horas. Con esta opción, el chequeo de paridad empezaría mensualmente, el primer día del mes, a las 12 de la noche. Funcionaría durante 12 horas. A las 12 horas, si no ha terminado, el chequeo de paridad se detiene y nuestro Unraid sigue funcionando a pleno rendimiento. Al día siguiente, a las 12 de la noche, continúa el chequeo de paridad por donde se quedó durante otras 12 horas. Si no ha acabado, a las 12 de la mañana, vuelve a detenerse y así sucesivamente hasta que se complete el chequeo de paridad. Yo personalmente esto no lo necesito, así que yo voy a seleccionar que lo haga de una sola vez. Finalmente, las opciones de Mover. Aquí determinamos cuándo queremos que Mover mueva los archivos entre el caché y el array. Lo que solemos recomendar es que el Mover se ejecute de forma diaria y normalmente por la noche cuando nuestro servidor no tiene trabajo. Por ejemplo, alrededor de la 1 de la mañana es una buena hora para iniciarlo. Suele durar unos minutos o incluso puede que una hora, dependiendo del espacio que tengáis ocupado. Yo personalmente lo dejo así. De esta forma, Mover se ejecutará cada día a la 1 de la noche y moverá los archivos que estén en el pool de caché al array, pero solo en la de aquellos shares que estén configurados como caché Yes. Bien, fijaos una cosa. En nuestra pantalla principal tenemos que en el disco 1 de datos hay 44 gigas ocupados. Aquí lo tenemos. Estos 44 gigas que están ocupados corresponden al archivo docker.img. El pool de descargas está prácticamente vacío, igual que el pool de sistema. Esto es porque al crear el array, un array da metido automáticamente los archivos de los shares que estaban creados dentro del array. Pero si os fijáis, si volvemos a shares, veis que el directorio system, que es donde se encuentra el archivo docker.img, tiene ahora configurado prefer sistema. Como os expliqué antes, los pools que estén configurados con Yes moverán los datos del pool de caché al array y los que tengan puesto caché prefer moverán los datos del array al pool de caché. Si no entendéis bien cómo funciona el sistema de caché en array, os dejaré un enlace a un vídeo de Space Invader en la descripción donde lo explica de forma muy clara y muy concisa. Muy bien, según esto, si yo ahora ejecuto mover, dado que el share system, que es el share que está ocupado, como podemos ver aquí, por 44 gigas, tiene puesto prefer sistema, teóricamente deberían moverse los datos del array al pool de sistema. Vamos a comprobar si esto es cierto. Lo único es que antes de ejecutar mover, para liberar el archivo docker.img y que no esté en uso, tenemos que detener el servicio de docker y el servicio de máquinas virtuales. De lo contrario, dado que esos archivos estarán en uso, mover no podrá moverlos. Muy bien, nos dirigimos a la pestaña principal y ejecutamos move. Inmediatamente podemos ver que move se pone de color gris y Unraid va a empezar a trabajar. Ya podéis ver que empieza a haber movimientos de datos entre el array y los pools. Vamos a esperar un rato y ahora volvemos. Ya estamos de vuelta y bueno, como podéis ver, las cosas han cambiado un poquito. Antes teníamos ocupado en el array 44 gigas. Ese era el tamaño que nos estaba ocupando el archivo docker.img. Pero ahora, si os fijáis, esos 44 gigas ya no están ocupados en el array, sino que están ocupados en el pool de sistema. Esto es porque mover, siguiendo la configuración que hemos puesto antes, ha movido la carpeta System desde el array hasta el pool llamado Sistema. Tal y como lo tenemos aquí. No solo esto, sino que también ha movido los otros Shares que estaban configurados como Prefer. Prefer. Recordad, Prefer mueve los datos del array a los pools y Yes mueve los datos de los pools al array. Pues con la paridad y Move ya configurados y programados, tenemos Unraid funcionando y listo para empezar a utilizarlos de forma seria. Pero antes de nada, voy a volver a activar los servicios de Docker y de máquinas virtuales. Así que, si os parece, vamos a empezar a instalar unas cuantas aplicaciones y metemos caña. Pero, de momento, vamos a hacer una pausa temporal porque los temas que nos faltan los tocaremos en la tercera parte de esta serie de tutoriales. Así que, hasta entonces, desde la comunidad de Unraid DS, nos despedimos. Un saludo y nos vemos en la parte 3.